En un recorrido por diferentes áreas del Hospital Universitario del Valle, la gobernadora Ilian Francisca Toro, en compañía del rector de la Universidad del Valle y el gerente del hospital, evaluó los servicios que han sido recuperados y la nueva tecnología que hoy permiten brindar una atención con calidad a sus usuarios. Hoy vinimos precisamente a evaluar unos mejoramientos que se le ha venido haciendo al hospital, no solamente en su infraestructura sino también en su tecnología, y que le hemos hecho con la Universidad del Valle también, con la colaboración de ellos, pues aquí se forma el recurso humano de la Universidad del Valle. El año pasado iniciamos una maratón de poder recuperar la infraestructura del hospital y el tema de equipos. La primera parada fue en la unidad de apoyo diagnóstico que cuenta con un moderno tomógrafo y los tanques para el tratamiento de desechos tóxicos. Tenemos una tomografía de cálculos de riñón que estoy sufriendo, la atención ha sido muy buena, rápida, ágil, me han atendido muy bien. El recorrido llegó hasta el quirófano exclusivo que después de cinco años tendrán los pacientes de la unidad de quemados. La sala de quemados ha venido prestando un servicio, pero es fundamental que haya un espacio especial para ellos por todas las condiciones que pueden generar un quemado de infecciones. Medicina Nuclear con nueva tecnología posiciona al hospital universitario como una institución de alta complejidad. Medicina Nuclear es un servicio de cuarto nivel que tiene la opción de hacer estudios diagnósticos, gamagráficos, sobre todo para toda nuestra población vulnerable. Con estos equipos de alta complejidad se hace investigación y se hace formación de alto nivel. Nosotros que tenemos una gran cantidad de programas de especialidades médicas, del programa de formación del médico cirujano, enfermería, además, necesitamos tener lugares de práctica de última generación para nuestros estudiantes. El resultado final de contar con estos servicios lo sienten los pacientes. Yo al hospital le tengo mucho agradecimiento porque me salvó la vida hace dos años. Yo tenía un tumor en el estómago y aquí la gente muy linda, muy querida. Para la gobernadora Dilian Francisca Toro, lo más importante es que la recuperación paulatina del Hospital Universitario del Valle le permite a los pacientes encontrar un hospital con mejores servicios, con calidad y oportunidad. Unidad.